asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh desde una super ahora mismo gente madre y hermosa nublada ver chicas pero que estéis todos y todas bien bajo la protección de la gente madre hermosa hace días que no os hablo a cámara y os echaba un montón de menos la verdad he tenido unos días bastante caóticos aunque vosotros no lo notéis llevo unos cuantos días sin bloguear he estado un poquito desde que he vuelto de inglaterra siento que se acabaron las salidas y las vacaciones porque la salida que sea cuando fui a ver a mi familia sí que lo consideré un viaje de familia formativas familiares pero el ir a ver a sara fue para mí unas mini vacaciones que lo pasé súper bien y nada gente madre hermosa sabéis enero no sé si lo sabíais como datos y un poquito informativo enero y agosto son los peores meses de cobrar en youtube vale los mejores meses son noviembre diciembre y junio y julio son los mejores meses y son los meses donde más se cobra porque os estoy contando esto yo yo soy ahora ya cobramos nosotros la nómina del mes pasado no yo ahora en enero que voy a cobrar la nómina del que se me va voy a cobrar la nómina de diciembre que es cuando se ha cobrado muy bien gracias a dios han de vela y gracias a nuestro trabajo y gracias a la gente que nos ve por supuesto se ha cobrado súper bien entonces ahora es momento de dos cosas primero de todo de guardar dinero para febrero y marzo que son los dos meses que se cobra mal o sea la nómina de enero y la nómina de febrero que se cobra en febrero y en marzo son los meses malos entonces hay que guardar un poquito de dinero para compensar no por ejemplo si cobras de normal mil euros con youtube y en noviembre en diciembre compras 2000 o 2500 que se suele triplicar lo que se suele cobrar normalmente tienes que pensar que cuando venga enero y febrero vas a pasar de cobrar mil euros de normal a cobrar 700 o 600 entonces qué es lo que hay que hacer si tú has cobrado 2000 con youtube o 2500 y sabes que en enero vas a cobrar 700 pues tienes que apartar un cachito de dinero para que te compense como si hubieras cobrado 1500 y 1500 para que os hagáis una idea más o menos eso es lo que yo suelo hacer porque ya ya son bastantes años que llevo en youtube ya sé qué es lo que pasa por ejemplo en febrero y en marzo son meses donde yo no tengo gastos gordos donde intento no tener gastos gordos donde bajo bastante el nivel de ocio el nivel de gastos no es que sea una persona que tenga mucho ocio que me vaya a comer cada día por ahí tomar café cada día por ahí pero sí que por ejemplo alguna vez me lo habéis dicho no es que sales mucho a comer no no es que salgo mucho a comer es que quizá tengo se ha juntado un mes que salgo muchas veces y todas esas veces he salido a comer pero luego me tirado tres semanas sin tomar un café en ningún sitio no no porque lo controle ahora sí ahora sí cuando viene estos dos meses malos y con lo controló pero cuando cobro normal sí que me suelo dejar llevar porque sé que soy una persona que no no fumo no bebo no no tengo ningún vicio que conlleve gastar dinero fijo cada mes no y lo que hago es eso es guardar un poquito de dinero de de el mes de abundancia para el mes de las vacas fracas este mes ahora cuando cobremos el día 22 yo lo que hago es voy a empezar ya a pagar cosas de verano porque yo en las vacaciones de verano ya tengo cosas en mente no todo y solo ya ir pagando cosas me suelo ya y quitando cosas cada vez lo hago antes primero todo para olvidarte del desgaste económico que conlleva el el de vacaciones y también pues para que cuando llega el momento de vacaciones que no notes la cuenta bancaria tan resentida no otras cosas que yo suelo hacer a la hora de economizar para estos meses de vacas locas es por ejemplo el por ejemplo me decís hay marías que ahorras es que regateas mucho en comida que no os imagináis lo que cuesta tener una familia tan numerosa y sí claro que regateo con la comida comemos de todo comemos pescado comemos carne comemos pollo comemos verdura comemos fruta comemos legumbre comemos de todo o sea yo no me restringo no me restringo de nada absolutamente nada pero por ejemplo el tema de la comida lo que sí que me suelo restringir es por ejemplo mis hijos cuando van al colegio yo les suelo dar dinero para que compren cosas fuera y ha venido alguien por lo que hago por ejemplo estos dos meses en lugar de darles cada día cinco euros pues les doy cada tres días le doy dos veces a la semana y es más que suficiente y de esta manera también se ahorra mucho dinero estando cuando la corta dice por favor contadme gente más hermosa como hacéis para la cuesta de enero porque también me gustaría mucho leeros también deciros que por ejemplo tiro muchísimo más de legumbre tiro muchísimas más de pasta o sea no hago platos tan costosos no seguimos comiendo variado pero no no comemos tan costoso que ya de por si vosotros no comemos muy caro hola como vas así que a la gente me vamos a encantaría leeros esta tarde nos vamos a ir al líder para comprar y para que veáis que ha subido tanto los precios que es bastante difícil el intentar economizar no pero lo intentamos y otra cosa también que sirve muchísimo es organizar las comidas de toda la semana si puedes organizar a las de todo el mes y comprar en base a esta organización muchísimo mejor pero si no puedes al menos la de la semana así que yo me voy a liar ahora a organizar el la agenda de esta semana tengo la alfombra esta que no queda bien con todo el otro ayer quité la alfombra para sacudirla bien ya sabéis que aunque por mucho que la aspire a mí me da la sensación que cuando la saco afuera y la sacudo fuerte como que cae todo el polvo que está metido dentro que pasa que la puse fuera fuera y empezó a llover y no me di cuenta y se mojó entonces igual voy a poner estas ya que tengo otra la pongo hasta que la otra se seque que por cierto la voy a poner ahora mismo a secar y nada el tema de la lusa estaba como no estaba mojada pero como llevaba tanto tiempo aquí afuera la notí como muy fría entonces la sacé con esa manza y con este nórdico que los voy a llevar a lavar ahora así que hoy hoy toca video reflexión hoy toca video reflexión de un tema que que quiero hablar de él no es para dar explicaciones claro que no pero quiero quiero dejar las cosas muy claras y para dejar este tema zanjado porque no quiero sacarlo más o si lo saco dentro mucho tiempo pero no quiero sacarlo más vamos a motivarnos vamos a dejar este salón súper bien recogido súper súper de que te vayas a sentar y eso que vienes esto aquí que a gusto así que nada nos vamos a motivar y vamos a limpiar vosotros lo vais a ver en cámara rápida y muy rápido y vamos a llevarnos todos la satisfacción de dejar el salón súper bien recogido sí que nada vámonos caos 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 gente madre hermosa caos en las casas donde hay muchos hijos y donde hay hijos pequeños aunque sea solo uno suelen haber siempre cosas por medio y suelen haber juguetitos no es que haya suciedad en sí pero sí que hay bastantes cosas por medio y cuántos más hijos más cosas tenemos por medio así que nada gente más vamos a motivar y vamos a empezar a recoger este salón que no me cansaré de decir nunca que ha sido una gran compra mirad que tuve mis dudas pero creo que nunca he tenido la casa el salón hablemos del salón ahora nunca he tenido el salón también a largo plazo como como desde que tengo el salón este marroquí no sé como que primero de todo si os fijáis la parte de abajo de los sofás es imposible que se meta nada debajo ni juguetes ni ropa ni polvo nada porque está sellado en el suelo se llega hasta el suelo y eso hace que no se meta nada por debajo y eso hace que no tengas la necesidad de levantarlo tan de vez en cuando no también desde que tengo salón marroquí como está todo abierto o sea no no es como un sofá como el sofá que yo tenía antes que era muy grande pero como que hacía un cuadrado y como que te encajaba ahí ahora como tengo todo tan abierto da la sensación de mucha amplitud y también os digo estoy controlando mucho de que no vayan tirando cosas a mí que tienen juguetes y se queden los juguetes por medio no me molesta en exceso en un momento los tenemos recogidos veis una vez que tengo ya todos los juguetes recogidos voy a sacar también los zapatos y voy a quitar ya la alfombra ya la tengo la otra completamente seca y digo voy a aprovechar para pegarle un bien un buen fregado por debajo cuando quiero limpiar así más profundamente suelo hacerlo con la mopa he hecho en el suelo producto o elegía lo que frega suelo o elegía y le paso con la mopa y es muy fácil pero a la limpieza de diario o se suele utilizar la tineco que la verdad que te lo deja súper bien pero cuando quiero limpiar así superficies más grandes y lo quiero hacer rápido y más profundo la mopa es lo ideal así que nada vamos a dejar todo esto bien limpio y que se vaya secando esta parte que ya está tan limpia en comparación a la otra que es donde voy dejando los trastos que recojo de un sitio a otro lo ideal es recogerlo todo bien y ponerlo en su sitio pero tardo mucho y prefiero hacer cada lado completo o sea la parte que he hecho del salón que esté toda bien fregada y bien recogida y luego tirarme a la otra aunque eso conlleve dejar cosas en sitios que no son los suyos es por aquí lo que tendría que haber hecho por ejemplo es directamente coger la cesta y meterla la ropa y luego doblarla pero he pensado que las prioridades no porque siempre hay que priorizar gente más hermosa en la limpieza el barrer y el fregar y el limpiar la mesa son cosas que se hacen todos los días y son cosas que las tienes que hacer sí o sí para comer pero soy consciente que la ropa sí que la puedo ir dejando la puedo ir dejando hasta el día que me coma la ropa así que he frenado un momento la limpieza y he dicho en un momento voy a doblar esta cesta porque no es lo mismo doblar una cesta que doblarte cinco o seis cestas de ropa y sí que he perdido un poquito de tiempo a la hora de doblar pero sé que esta tarea no me va a esperar no me va a esperar no me va a esperar No sabéis el alivio que conlleva para una madre de familia numerosa el tener la ropa al día. Es lo que más miedo me da porque cuando la cocina y las coladas están atrasadas os aseguro que el día transcurre mal, la semana transcurre mal. Así que yo tener el salón recogido, tener la colada al día, eso es una señal de que el día va a ir bien y la semana va a ir bien. Así que nada, priorizad en eso, en la cocina y en la colada. Estamos mirando si van a cerrar ya. Tenemos que comprar un poco. Pues ya va la gente madre hermosa. Un poquito y no sé que ahora cierran. No lo ponen, ¿no? A las 8. A las 8. Bueno. Mira, este pan de brío, yo nunca lo había visto. ¿Tú lo habías visto alguna vez? No me acuerdo. No me suena. Yo me haces que no he visto. A Lidl, ¿no? Pero nada, gente más hermosa, vamos a comprar un poquito cuatro cosas que nos hacen falta. Ya sabéis, cosas para el desayuno, hasta el pan de leche. Mira, esto, esto estaba a un euro. ¿Te acuerdas, Simo? Esto estaba a un euro clavado. A un euro clavado. Voy a coger de estos que le gustan a yo. Cuando está a este precio, está bien. Pero cuando está a precio normal, veo todo bastante vacío, ¿eh? No veo las cosas bien cargadas. Esto, ah, iba a decir caro, pero no. Porque mirad qué napolitanas tan grandes. Con mi mano, como dos pequeñas. Y cuatro por tres euros. Ay, cómo me gustan las tiendas, gente. Qué hermosa. Estoy una malvada. Ay, mirad qué rico. Este me encantan los macarons. Y esto le gusta un montón al mío. Las berlinas estas. Ay, Dios mío. Los gustos de los hijos. Que no son nada parecidos a los nuestros. ¿Qué es eso, Simo? Ah, qué sofeta. Pero eso se estropea, Simo. Esto se estropea. Esto hay que coger un paquete pequeñito y ya está. ¿Este qué es? Claves. Queso Gouda. Está a 10 el kilo. No está muy barato, ¿eh? Pero el queso... Ahora últimamente estamos tomando mucho el queso de tranchetes. Este es el que... El mejor. Porque lo utilizas una vez y ya corres. ¿Este qué es? Ah, el como parmesano. Mira el tono de ensalada aquí. Sí. Qué grande. Sí. Ah, es este. A dos euros. Está bien. Oh, bien gordo, ¿eh? Pero a mí los bonitos tan gordos no me gustan. 1,90. 1,90. Pues está caro. Está caro. Bueno, está caro. En el mercado creo que está a un euro mercadillo. Que fue el otro día. Hace un par de semanas. Y estaba a un euro. Y en Bruselas también está a un euro. Ah, este... Este... A ver. Este está bien. Lo único malo que cuando tienes este, ya no se toma en el colacao normal. Y no. Porque esto está bien cuando te quedas sin colacao en casa. Y tiene 16 a 3 euros. Bueno. No es del todo caro. Y ahora veo las cosas de Navidad. Y digo, pues sí, ha pasado la Navidad. Mira los carquiñols. Están ahí. Ha pasado... Esta Navidad ha pasado rara. Pero sí, que están las cosas de doble XL. Voy a ver el aceite. Es que tiene dos litros o tiene un litro y medio. Ah, no. Un litro. Entonces no sale bien de precio. Por ejemplo, a este le gusta a mis hijos. Este estaba súper económico en... En Inglaterra. Ah, el chocolate. A tres, ¿no? Pues no. O sea, que sería más económico por ser... Sí, espaguetis no hay, ¿verdad? No. No hay. No hay nada de espaguetis. A un euro veinticuatro. Está bien. Es un kilo entero. Y está bien. Estos, estos me gustan a mí. Pero no lo voy a coger. No voy a caer en la tentación. Todas las cositas de Navidad. Ahora esto lo van a bajar de precio. Estos son las sábanas. Creo que sí son las sábanas. Ahora esto lo bajarán al 30%. Porque son súper bonitas, ¿eh? A 40. Y si lo bajan a 30, pues se queda en... 30 más o menos. Un poquito menos. Ya, cuando baje de precio... Si justo vengo, me lo llevo. Pero a precios y altos, no. Os lo quedáis. No lo necesito. Mira, si hay unos colchones. Aquí. Están más baratos. Bueno. No son del todo baratos, pero bueno. Ahí va. Más o menos. Ay, los moldes, qué bonitos. Mirad, compré unos moldes. Es que no me ha dado tiempo. Llevo, 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 llevo... Llevo unos días poco centrada. ¿Qué es esto? La keka. En marroquí se llama la keka. La rayadora. La rascadora. ¿Este mejor? Sí. ¿Qué valen estos? 30. ¿Y cuál es mejor? Yo prefiero eso. ¿Sí? Ese es el de toda la vida. ¿Qué tiene? Porque aquí... Hay esto. Espera, no me entiendo. Para lavarla. No, cuesta un montón de lavarla. Este lo coges, le das un par de golpes y se... Y saca todo. Sí. Me hace falta hervidor, pero aquí está caro. Está a 20. En el action están más baratos. Y lo que duren. Mira, la sensación. Con lo cara que era antes, Simo. ¿Has visto? Con lo cara... Y mira ahora. 42. Y mira que ha llegado a ser cara, eh. Mira, ya está... Ya se han sacado todo en la vida. Pero todavía no lo han puesto al 30. No suelen poner al 30 y al 50. A la que van pasando los días. Yogur... Ya sabéis, gente más hermosa. Nuestras compras como son. Pues me gustan... No, no hay nada de yogures. Aquí no hay, eh. Sí que hay. Ahí. Acabo de ver. Nuestras compras, gente más hermosa, van dedicadas al 95% para los niños. Yo quiero flanes, ¿veis? Me apetece flanes. Que también le gustan al Adam. Siempre pensando, ¿a quién le gusta? No solo a mí. Está por aquí el semulé ese. Hay un... Un postre. Este no es. Este es arroz con leche. Pero aquí no tienen. ¿No tienen? Es como un... Un pudín. Con una natilla, pero hecha con... Con esto. Con sémolas. Sí. Esto también les gusta. Esto en Inglaterra era baratísimo, Simo. Aquí, mirad. 70 céntimos, uno. Ahora estoy aquí, ya no estoy en Inglaterra. Ojalá estuviera en Inglaterra. Y pudiera... Hombre, salga, si quiere la vida, ¿por qué no? ¿A cuánto ha subido, Simo? El yogur. Ah, 20 céntimos. Estaba a 99. ¿Estoy no? Nunca. Sí. Ya te digo yo que siempre me quieren dejar mal. Todo el mundo me quiere dejar mal a mí. El mundo está en contra de mí. Cusidad del día. Esa broma, hijo. Se puede bromear en estos tiempos, eh. ¿Qué es este? Es para hacerle a un pan. ¿Qué has visto, Simo? El chaleco. El mío, desde que tiene chaleco, ya no quiere abrigo. ¿Esto qué es? A mí es que todas estas cositas me gustan mucho. Es de la marca Dr. Octer, que me gustan un montón. No hay gente más hermosa estos días. Desde que vine de Inglaterra estoy... Estoy plofona. Ah, mira. Estos de aquí. Estoy mirando. Ah, pero no sé si lo ponen el ticket o no. A mí me gusta que queden bien especificados. Mira, esto está bien. Todos estos... Mira, este está muy bien este. Porque tiene dos. Dos de estos por tres. Y todos estos que tienen seis por tres euros los veo bien de precio. No los veo para nada caros. Ahora es momento que la gente ya no quiere comprar. A ver que ya no quiere comprar. Que ya no es prioridad. Comprar. Y por eso ahora bajan los precios para... Que la gente vuelva a caer en la tentación. Y vuelva a comprar otra vez. La leche. Lo que más trauma... Mirad. El papel... El papel de baño. Este tiene bastantes. Pero es que está a ocho euros. Es que estamos hablando de casi diez euros el papel de baño. Es que han su... Ah, mira. La leche. Ah, no. Porque es la desnatada. A 95 está la leche. Bueno. Sí. Azúcar. Coge dos. Mínimo dos. Y se hace milk para los niños. Aunque no hay del barato. Ah, mira. Este es el queso que les está gustando ahora. Pero ha subido... ¿A cuánto estaba este queso, Simo? Este es más el carro de todo. Era 90 y algo. Sí. Y mirad cuánto ha subido. Sí. Pero, claro. Este está bien porque... Cojo el barato, por supuesto. ¿El barato cuánto cuesta? Bueno, uno era con 29. Era 85. Era 85. Y este... Coge este, sí. Perdón. Sí. Coge tres. Porfa. Pero es que son cosas que hacen falta sí o sí. Este... ¿Veis? Este pesa un poquito más porque son más gorditos. Pero tiene la misma cantidad. Entonces no caigo. Aunque sale el kilo un poquito más barato... Ah, no. Entonces sí. Estoy equivocada, ¿no? Hay que coger de estos. Coge dos. El cheddar. Porque yo pensaba que tendría más cantidad, pero no. Pero el kilo sale más barato. Te os digo. Todo ha subido muchísimo. Y ahora sí que hay que mirar. Sí. Sí. Harina, cógeme. ¿Veis? Harina está más barata aquí que en España. En Inglaterra no. Pero que en España sí que está más económica. Somos afortunados, la verdad. Coge... Seis o siete. ¿Seis? Sí. Me dice el Antonio. ¿Cuál? Este, el ibérico, sí, vos. Ay, que es español en el Lidl. Mirad, ibérico. Pero ¿cuánto está? ¿Cuánto diríais que vale esto? Este cachito. Dieciocho el kilo. No, vale más. Ah, sí. Dieciocho el kilo. Bueno. ¿Cuánto va este cacho? Es una pasada. Casi cinco pavos. Esto me lo como yo sin pan. Este sale... Ay, ay. Es que yo comí... Ahora no voy a callarme con Inglaterra. Ya lo sabéis. Me invitó Sara a un queso, Simo, que afuera tenía como almendras. Mirad. ¿Qué es? No, es queso para tartiflete. ¿Eso qué será? Algo que no conocemos. Pues bueno, era un queso que por fuera tenía... Ah, espérate. Este se lo voy a enviar a Sara. Espera, espera. Vamos a ver cuánto ha salido. Medio carro. ¿Qué medio? No llega medio carro, ¿no, Simo? Estín. Estín dice 60. No, 50. Bueno. Medvan, ¿cuántas cargas? Otra día le dije a Simo. Hay que dejar las bolsas dentro del coche. Pero tener la caja esta, si lo colocas bien en Tetrix, también te puede... A ver, no te va a coger toda la compra. Bueno, no digo que no, porque Simo lo colocó muy bien. ¿Simo hay que tolcarme el tema? Sí. ¿Sí? No creo. Dice que va a entrar todo aquí. A ver, en bolsas como que lo colocas peor. Aquí, si le das un poquito de paciencia, lo puedes colocar todo bien. Bueno, hay bastante paquete gordo, ¿no? Si entra, entrará amontonándolo un poco. Bueno, me callo. Porque Simo cuando está callado es que sabe que va a tener la razón. No. Pero yo no me quiero quejar del tema de los precios. ¿Sabes lo que pasa, Simo? Que si hubiera ido solo a España y hubiera comparado con los precios de España, hubiera dicho qué barato. Pero como he ido a Inglaterra y llenamos un carro con Sara, bueno, llenó un carro con Sara, así, con pañales, con pollo, con pescado, con carne picada, toallitas, queso, yogures, o sea, de todo. y pagó 100 libras, que son 120 euros. O sea, un carro como ese, aquí, 200 euros. Pues acabamos de traer aquí cuatro cosas, que no hay ni pañales, ni toallitas, ni aceite, no hay nada. O sea, hay cosas súper básicas. Ahí se ha llevado la Coca-Cola, que no había visto yo. Y bueno, sí, de verduras se ha llevado estas de zanahoria, pero nada más, yogur del barato, y hemos dejado aquí 50 y... ¿Cuánto hemos dicho? Sí. Sí. 52 euros. Y no hay, ya se ha volado. Ya se ha volado. Adiós. Adiós, lo siento, no voy a correr detrás de ti. No corro ni detrás de mis hijos, voy a correr detrás del ticket de la compra. No ha entrado, Simo. Acharas, acharas. Reconócelo. Que no ha entrado. La cocina actual de la cocina por aquí, gente madre hermosa. La Fátima se ha liado. Hacer galletas tienen muy buena pinta. Están muy buenas. No, 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 no. Y la Jadis se quiere... ¿Qué le? Estamos ahí mezclándolo. Hay que limpiar bien este fuego porque está... Está súper jodido. Mira, me falta solo pesar la máscula, pero bueno, la Fátima aquí la ha liado. Yo la lío. Pero ella más. A ver. Y iba a dejar ir a palacina y no voy a hacer la final. Que cada uno se coma un bocadillo. Tenía la esperanza que esto pesara medio kilo y no. Hay gente madre hermosa que os debo aquí un poquito de reflexión. Ya me he bañado. Estoy en la habitación de el Adam y el Mido. y... ¿Sabéis? Me ha dado mucho de pensar este viaje que he hecho. Este viaje relámpago de ver a mi familia y este viaje pequeñito de ir a ver a una amiga e ir a ver a otro país. Yo sé que estos vídeos han traído un poco de controversia a la hora de opiniones, ¿no? Opiniones de... Yo, lo que... Desde que estoy en YouTube yo... Tengo clarísimo que no somos billetes de 500 para gustar a todo el mundo, ¿no? El billete de 500 le gusta a todo el mundo. Todo el mundo lo quiere y todo el mundo dice que es muy bonito y que nos sirve a todos, ¿no? Pero me he dado cuenta que la manera de vestir, la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de viajar, la manera de economizar... Todo esto nadie está de acuerdo 100%, ¿no? Pueden estar de acuerdo con una cosa pero pueden no estar de acuerdo con todas las otras, ¿no? Y en el tema del viaje ha pasado esto, gente madera esmosa, que hay muchas personas que se han escandalizado de mi manera de viajar, mi manera de gastar dinero, mi manera de qué cosas me gustan ver y qué cosas no me gustan ver a la hora de viajar, ¿no? Os podría dar tantas explicaciones, os podría decir tantas cosas, tantos porqués, tanto de por qué actúo así, por qué actúo así, pero solo os voy a decir un par de cosas muy 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 aclaradoras, ¿no? No es por aclarar, es simplemente quizá para que me conozcáis un poquito más, ¿no? Aunque hay muchas personas que ya me conocen muchísimo sobre este tema, ¿no? Soy una mujer de 40 años que me he dedicado toda la vida a cuidar a mis hijos y yo durante toda mi vida he preferido mil veces quedarme en mi casa que irme de viaje o irme a ver otras cosas, ¿no? El simple hecho de que yo he tenido el atrevimiento de decir me voy a Inglaterra ya para mí es un paso inmenso, quizás para otra persona no lo es, quizás para otra persona ir de país en país o ir de ciudad en ciudad o ir de barrio en barrio para descubrir otras cosas es algo normal pero en mí es algo muy grande y no entiendo que hay personas que intentan empequeñecer algo que es grande para mí, ¿no? Hubo muchas muchas críticas con el tema de cómo puede ser que me vaya a Manchester y vaya a ver el supermercado y el centro comercial porque es lo que me gusta a mí es lo que me gusta a mí y lo tenéis que aceptar y me encantaría que me entendierais es una persona me dice que cuando se va de viaje quiere ver las autoridades quiere ver los monumentos quiere ver pues la arquitectura de ese país yo lo aplaudiré y le diré pues disfruta muchísimo échate muchas fotos y y vete a ver los monasterios vete a ver los castillos y disfruta un montón ¿no? ¿eh? ¿qué? ah vale eso es lo que quieres aquí está el chupete pero para que os hagáis una idea que a mí una persona me diga que me vaya a ver un monumento o me vaya a ver un castillo o me vaya a ver la arquitectura de otra ciudad de otro país es el equivalente que yo le diga a esta persona que se vaya a un supermercado a ver los precios y a ver qué comida típica tienen en ese supermercado pues esa persona se horrorizaría ¿no? Dios no es que me horrorice pero es algo que no me llama quizá dentro de tres años me lo como con patatas y digo madre mía y digo madre mía en el pasado yo prefería ir al mercadillo o ir al supermercado a ver comida típica de ese país a ir a ver los monumentos ¿no? pero ahora mismo en este momento en mi vida es algo que a mí me hace feliz y yo no soy un guía turístico si queréis un guía turístico llanad Abdel iros a shower y que os haga un tour pues yo no soy un guía turístico ojalá mirad cuando yo ir al supermercado os he enseñado todo con detalle porque es algo que a mí me gusta y os enseño lo que a mí me gusta llevo en Youtube cinco años esto ya lo he dicho ya lo he dicho muchas veces desde el blog uno hasta el blog de hoy mi canal se basa en esto en enseñar los precios en enseñar supermercados en enseñar cómo me organizo con mi familia en daros reflexiones no ha cambiado en nada mi canal no es que yo al principio hiciera una cosa y ahora y al cabo de los años hice otra y luego otra no, no, no la temática es la misma madre de familia numerosa que me gusta mucho mirad los precios me gusta mucho el ir a los supermercados ahora mismo yo soy así no sé dentro de los años qué es lo que va a pasar no lo sé pero ahora mismo yo soy feliz haciendo esto qué pasa es que se quiere tapar con mi manta a las personas hay que comprenderlas y hay que entenderlas a las personas Adam, por favor os tenéis que alegrar porque alguien esté alegre y yo he estado muy alegre en este viaje vosotros me habéis visto triste vosotros me habéis visto que en algún momento no he disfrutado al contrario lo he pasado súper bien no vuelvo con el mal sabor de boca de es que me lo he pasado bien tendría que haber hecho esto no vengo con la sensación Adam, porfa vengo con la sensación de que he hecho cosas que me gustan he visto un país nuevo y me lo he pasado súper bien y yo me quedo con esto y me encantaría que compartierais esa felicidad conmigo así que nada gente para hermosa creo que vamos a ir despidiendo el blog hasta aquí muchísimas gracias por pasar un día más de nuestra vida con nuestra familia ya sabéis que formáis parte de nuestro día a día y que sin vosotros esto no sería igual así que os voy a dejar a todos y a todas bajo la protección de Allah ahora mismo gente más hermosa fría Bélgica Assalamualaikum Kambraykum Kamucaklaikum Kanahmaka'laikum Okey mati mal fría Assalamualaikum Assalamualaikum Okey mati mal fría